...comando, una ventana de comandos, y éstas se sacan con las flechas azules, 6 veces de manera alternada. Cuando les aparece ese cuadro, es donde ustedes pueden seleccionar la velocidad o el tipo de juego que quieren, ya sea con el vanish, random, también pueden escoger el tipo de... ...y bueno, si se han equivocado en la programación de velocidad, le pueden poner un check y todo empieza de nuevo. Una vez que seleccionas la velocidad, tienes por uno, velocidad, tienes por uno, por tres, por cuatro, por cinco, por seis. Una vez seleccionadas, regresas a la canción, llega aquí donde les voy a explicar. Ahora, ya no usamos los nombres como hard o crazy, sino que ahora es single, double, double performance o single performance. Que el single sería normal o hard, luego viene double, que sería como jugar freestyle, luego viene double performance, que sería como nightbird. Bueno, ya que hayas seleccionado, las canciones están medidas por niveles, ¿no? Tienes desde el nivel 4 hasta el nivel 25 o algunas que se ceden del nivel 25. Entonces, bueno, escoges el nivel que quieres, lo seleccionas. Bueno, ya que hayas seleccionadas. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!